Música Hola mi nombre es Axel Castillo Yo soy Yasmin González Yo soy Daphne Flores Yo soy Carlos García Y juntos somos los ilusionistas México en riesgo de epidemia por esta moda México se encuentra en riesgo de que se desate una epidemia En caso de que sigan avanzando los movimientos antivacunas Advirtió este martes a San Cristina Laurel Subsecretaria de Integración y Desarrollo de la Secretaría de Salud En este momento hay todo un movimiento en las redes sociales Que están en contra de la vacunación Y también hay un problema que es que muchos padres dicen Yo no quiero vacunar a mi hijo Que vacunen a los demás Yo no Señaló la funcionaria Sin embargo al no ser vacunados sus hijos están en riesgo Y también otros niños Además la Secretaría de Salud alertó sobre una disminución en los niveles de vacunación A causa de que no se han mantenido los niveles de vacunación Que deberían haberse mantenido en el país Eso tiene una implicación que puede ser compleja Que es que si no tenemos determinado nivel de cobertura de vacunas El riesgo de epidemia crece Destacó Laurel Por ello la Secretaría de Salud pide cumplir con el esquema de la cartilla de vacunación Que contempla dosis desde los primeros días de vida hasta los 11 años de edad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!